El Club Deportivo Calidad es una escuela de balonpeo barranqueño destacado para entrenar y formar al mismo tiempo los futuros futbolistas barranqueños del fútbol profesional colombiano. En la actualidad, este equipo se encuentra compitiendo en la categoría sub-15 en el Campeonato Nacional de Fútbol 2023. Ya se inició el torneo nacional sub-15 y bueno, la primera fecha la jugamos el domingo pasado y este fin de semana, con el favor de Dios, afrontaremos acá a Real Barranca, aquí en la cancha multiparque. La esperanza, los invito a las 4 de la tarde. Iván David Toria, entrenador del Club Deportivo Calidad, dio a conocer la metodología de entrenamientos que se implementan en el equipo previo los partidos del torneo nacional. Normalmente el grupo es un grupo fuerte, un grupo que normalmente lo que es el día lunes y el día miércoles lo trabajamos como tal en gimnasio, el martes, el jueves y el viernes totalmente cancha donde se hace posesión de pelota porque pues nosotros consideramos que lo de nosotros es la posesión de la pelota y pues la definición como tal. El profesor Iván recalcó cuál es el objetivo cumplir en sus dirigidos para la competencia deportiva y fútbol. La idea con el objetivo de ese grupo de ese año es por lo menos nosotros pasar la primera y segunda fase del torneo nacional. Sabemos que es un grupo nuevo, un grupo del año 2008 al cual pues los muchachos no habían tenido la oportunidad la verdad de jugar el torneo nacional. Es un grupo nuevo, creo que uno o dos muchachos habían jugado ya anteriormente el torneo nacional pero del resto pues vienen a vivir esa experiencia. Por último entregó un mensaje de invitación para aquellos jóvenes apasionados por practicar este deporte. La invitación es para todos esos muchachos que les gusta el deporte, que sean del año 2008, 2009, que sean de la categoría también 2004, 2006, 2003, que se quieran integrar, los invitamos en los horarios de entrenamiento como tal de la mañana, 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana y de 5 y media hasta las 7 y bueno que más que aprovechar el espacio libre y el deporte que es salud y vida. El club deportivo Calidad entrena competitivamente con amor y pasión por el fútbol en el escenario deportivo multiparque de lunes a viernes en el barrio La Esperanza, con miras de lograr un gran desempeño en el campeonato nacional de fútbol y para formar a los futuros protagonistas del fútbol profesional colombiano.